Vamos todos a moverse como una palmera Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Los amigos salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve como una palmera Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Y las amigas salen a bailar Y lo hacen sensacional Se mueve, se mueve como una palmera 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 Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para arriba Se mueve, se mueve, se mueve para abajo Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado Se mueve, se mueve, se mueve para un lado Se mueve, se mueve para el otro lado